1981 1981 es el año que corría 17 mes de enero al empezar nuevo día Nació en Villa Jiménez un hombre de buena cría En el estado de Michoacán Tierra de hombre muy formal Por eso hace Sargutierde Pues le gusta trabajar Sario muy inteligente Orgullo de su papá Hijo de Alfredo, gran señorón Una familia formó Siete hijos con su esposa Los que Dios le regaló Entre todos dos mujeres Las más bravas del montón César ya tiene también dos hijos Los mantiene sin apuros Como es muy trabajador De billetes gana puños Uno se llama Julián Y el otro César y unión Y salud para Mr. López Neto, Nachito y Chuy Mendoza y Asturito Así nomás Es carpintero su profesión También hace otras cosas Se le alegra el corazón Con las mujeres hermosas Amigazo del famoso De Nachito y Chuy Mendoza Ciudad de Ontario Donde lo miran Por la calle Bonibrea Frente a casa De Arturito Así se sientan afuera Les gusta jugar baraja Y se avientan unas chelas César Gutiérrez Hombre derecho Y de muy buen corazón Tiene amigos Que lo cuidan En todo su alrededor Nunca se rajan con él Dicen que es mero perro Ahí nos miramos Con paz y amigos Vámonos a descansar El domingo se termina Mañana hay que trabajar Es todo lo que les dicen César el de Michoacán César el de G íon ¿Quién es hemos hanging com a mi favor? Gracias por ver el video